Hola y bienvenidos al episodio 14 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Aquí está el fuselaje ya con dos paños instalados definitivamente. Ya no hay vuelta atrás, bueno sí, pero esperemos que no haya que quitar ningún remache. Está puesto el paño lateral, la curva y el inferior. Y después de la entradilla vemos cómo lo hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar a remachar este paño del fuselaje, el revestimiento del lado del copiloto. Y como dicen las instrucciones, pues hay que empezar por esta cuaderna, que es esta. Y siempre empezando por el centro y yéndonos hacia los extremos. Después de esta va esta, esta y esta. Y cuando hayamos terminado con esta, pues vamos hacia la popa. ¡Suscríbete al canal! 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 de combustible y otros mecanismos. Y también se instala el paracaídas. En la parte horizontal del porta equipajes estas dos piezas son las mismas, ST080, pero tienen que ver que este agujero está desplazado. Entonces cuando se pone aquí todos están alineados excepto este. He probado a mover las dos piezas y pasa lo mismo, o sea que la pieza es simétrica y he tenido que agrandar el agujero, tratarlo y ahora a la hora de poner el remache habrá que usar una arandela por detrás para que haga más fuerza. Aunque esta no es una zona estructural del avión, esto es simplemente el porta equipajes. Música Música Esta es la parte trasera del porta equipajes. Esto va así. Y en el caso de instalar paracaídas, que es el mío, hay que añadir estos dos perfiles de refuerzo. Además de estos dos que hay que instalar en cualquier caso. Este es el soporte. Esta es la parte interior del fuselaje. Aquí apoya la mochila y el paracaídas saldría hacia arriba, rompiendo una pieza que hay en la parte superior del fuselaje. Y las instrucciones dicen que se dejen libres por ahora cinco agujeros de aquí abajo para ajustar esta plataforma lo más posible arriba. Entonces, aunque dicen cinco, yo voy a dejar seis. También hay que dejar sin remachar estos de aquí porque aquí van instaladas estas tres barras que son las que sujetan la mochila para que no se venga hacia atrás. Tiene unas bandas la mochila, esto entra y bueno, como veis, están más largas de lo necesario. Así que va a haber que rebajarles el extremo en los tres casos y desbarbarlas, suavizarlas, etcétera. Y cuando sea el momento de instalar la mochila con el paracaídas, habrá que agrandar estos agujeros. Así que voy a remachar las piezas, excepto estos tres en cada lado, excepto los seis últimos. Ya están remachados estos tres conjuntos que eran la tapadera del acceso al fuselaje por la parte de abajo del avión, la parte trasera del compartimento de equipaje con el soporte de la mochila del paracaídas y la base del porta equipajes. Entonces esto lo ha montado así. Esta parte vertical va a vertical, lo que pasa es que con una mano no puedo, se quedaría así y por estos dos huecos corre el mecanismo que mueve los alerones, que va protegido. Estas son las piezas sobre las que se cierra la trampilla inferior del fuselaje. Van fijadas aquí alrededor y desde abajo, con cierres rápidos, se fija la tapa. Voy a instalar en la parte inferior del fuselaje estas piezas, que son donde abrocha la puerta de acceso inferior al interior del fuselaje. La primera que hay que instalar es esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, esta que es la tapadera, es al revés, así. Esta que es la tapadera, tiene estas uñitas aquí, que encajarían aquí, para que se sujetara provisionalmente. Se puede soltar con las manos y después se cierran ya los cierres rápidos, con un cuarto de vuelta. No sé si hubiera sido mejor quitar esta pieza ya para poder lijar bien, pero bueno, con la dremel podemos lijar aquí estas pestañitas y posteriormente darle una imprimación rápida todo el contorno. Voy a colocar ya lo que es la pared trasera del porta equipajes en el fuselaje que está allí. Lo voy a poner primero nada más que con pinzas y he tenido que quitar este remache y este. Las instrucciones no decían nada de que se dejara libre, así que yo pensé que esta fila de remaches era la de la instalación, pero no, en este caso y a esta altura son estos dos y estos dos, así que una vez quitados los remaches voy a colocar esta pieza. Ahora voy a probar cómo queda la parte inferior del porta equipajes, a ver si encaja todo bien. Bien, pues esta pieza tiene que venir aquí y dice las instrucciones que la parte horizontal tiene que ir por encima de esta ala de la pieza vertical, entonces hay que tener en cuenta ese ala meterla entre la chapa y el perfil este de refuerzo. Aquí está colocado el porta equipajes ya, parte horizontal, el suelo y la pared. Y como dice las instrucciones, esta chapa queda por encima y el perfil queda por debajo, en los dos lados. Ahora lo suyo es remachar esto desde arriba, pero aquí el ángulo no me permite meter las remachadoras. Voy a consultar a ver si hay alguna remachadora manual que permita colocar esto. Y termina el episodio 14 de mi rincón aeronáutico con el fuselaje medio montado, con el porta equipajes y los dos laterales. Lo siguiente que voy a hacer antes de que vengan los técnicos de AESA es montar el revestimiento superior y las dos curvas estas, esta y aquella. Y entonces están aquí preparadas ya para imprimarlas y en cuanto estén secas las presento y las dejo colocadas provisionalmente, por si los técnicos quieren quitar algo o desmontar algo. Así que hasta entonces, hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias por seguirme. Hasta luego.